Música Hoy, los recreos se abandonan en nuestro corazón y se entremezclan en su lucha por expresarles a ustedes unas sencillas palabras. Verlos soñar, reír, llorar, simplemente verlos crecer y recordar que una etapa solo se termina cuando empieza otra. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. ¡Aplausos! 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 Es muy difícil poder expresar todo lo que siento en este momento, en que quisieran que ustedes se fueran por los malditos recuerdos de vuestra escuela, que les convirtió durante más de ocho años, en que en los primeros momentos llegaron de la mano de su padre o de su mamá o tal vez una infaltable abuelita que cumple con mucho gusto el papel de ayudar a suplir a quienes por su trabajo o que hacer no pueden llegar a estar con ustedes en estos momentos más importantes de su vida. Pero la escuela está con los brazos abiertos para recibirlo, cobijarlo, ayudarle en los momentos difíciles y también invita a que sea un lugar donde ustedes lo pasen bien, disfruten de ello, pero teniendo normas claras de convivencia, que les hace crecer como personas de bien, respetando a sus padres y a quienes se preocupan de entregarles una formación formal y de valores que les servirán para toda la vida. Hoy es un día especial, donde ustedes, una vez más, son los más importantes de nuestro quehacer. Han cumplido una meta, tal vez la primera lucha que viene más adelante. Continúan esforzando, demostrando que estos ocho años que pasaron con nosotros han sido de crecimiento y que llegarán lejos. La vida les ofrece muchos caminos. Ustedes, con la ayuda de sus padres, podrán encontrar el que sea mejor para cada uno de ustedes. Si en un momento necesitan de nosotros, saben dónde estamos y nunca les cerraremos la puerta, siempre estaremos listos para escucharlos. Gracias a nuestros profesores, gracias por ser responsables de la formación de nuestros alumnos, por su preparación, por toda la dedicación, la paciencia, la entrega que siempre han tenido, por tratar de entender y conocer a cada uno de sus alumnos y por los consejos asertivos que siempre entregan. Gracias a nuestros apoderados por confiar en nuestra unidad educativa. Esperamos que no se sientan desfrablados, pues siempre hemos entregado más del 100% de nuestro secuestro. Sabemos que ustedes también lo hacen, y muchos de ustedes ya no están por sus hijos, sino por sus queridos nietos. Queridos alumnos y alumnos, lleguen a la hora de decirles que Dios les acompaña, que este nuevo desafío que comienza sea próspero, que si en algo fallamos, nos disculpen. Y recuerden que tienen su casa, ante cualquier problema que quieran resolver. Y les deseamos mucho éxito en su vida. Muchas gracias. A continuación, invitamos también a este escenario a los alumnos del séptimo año, Daniela Díaz, Damaris Olmazábal y Benjamín Moya, quienes serán los encargados de recibir la bandera nacional. Y a los alumnos, María Jesús Rivera, Lizeth Poblete y Matías Carrasco. Los alumnos abanderados proceden a hacer entrega de la bandera de Chile a sus compañeros, quienes tendrán la misión de llevarla durante el siguiente año. ¡Gracias! 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 ¿Quienes son los que recibirán esta, de manos de los alumnos que utilizan la enseñanza básica y que serán las nuevas generaciones de alumnos y que se encajarán en adquirir los nuevos obras y elementos? ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.